Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, para los que no saben quién es este creador, este creador prácticamente es el que creó un demon llamado Dynamic Love, que fue prácticamente un demon que subió a Guitar Hero Styles hace poco tiempo. Entonces, como que el tipo se metió a mi directo y me mandó a CID para que lo jugara y lo subiera a un level de quest. Es un honor haberlo jugado, en serio. Gracias por tu nivel. Gracias por ver el video.